Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Diamant. Yo soy José y esto es Mr. Nietzsche Parfum. Sí, hoy os traigo el vídeo de fragancias, perfumes, colonias, animales que me estás contando. Pues eso es lo que traigo. Fragancias que os voy a decir en la nota predominante. Tampoco voy a explayarme en reseñas ni explicar mucho de las fragancias. Creo que algunas están reseñas en el canal y otras luego en los comentarios si queréis que la reseña lo dejáis abajo porque he sacado muchas fragancias que las tengo de uno de mis cofres secretos. Lo voy a mostrar ahora para mostraros también y si hay alguna que no conocéis o tenéis ganas de saber cómo es, me lo decís en los comentarios y ya apunto yo para hacer una reseñita chula de ellas. Así que vamos a comentar. Os diré la nota predominante de cada fragancia según mi experiencia. Así que vamos a comenzar con Indiud de Ponsa. Una fragancia que tiene ese toque animal, ojo, os voy a dar toques animales entre elegantes, otros sucios y otros que son quizás mucho más aromáticos porque están en armonía con otras notas. En este caso sería de los que es un golpe animal pero que se combina con las notas de fondo, con el narto, con ese toque verde de pomelo, tiene ese toque de mentita y hacen que esta fragancia tenga el toque animal pero que se suavice un poco más. Quizás es una fragancia mucho más elegante, aunque sea animal, pero no creo que sea de las que sea súper desafiantes. Si es cierto que los primeros esprayazos, cuando tú te lo atices esto, te va a dar la sensación de Luz Indio, que aquí te lo vas a comer con papas, pero se va fusionando con otros acordes aromáticos que hacen que sea una fragancia mucho más ponible y quizás mucho más elegante. Indiud de Ponsa, aquí sería el Luz Indio. Vamos a continuar con otra. De estas saldrán muchas, ya lo sabéis. Así que vamos a continuar con otro viejo conocido del canal, por el poder de Grayskull. Mira, de He-Man. ¿Qué mire, qué mire? Esto sí que me voy a echar. Creo que hay que echárselo bien. Pues estoy bien gozando. ¿Tenemos un de lao? Sí, tenemos un Luz animal también, pero aquí sobre todo me quedaría con la parte de la civeta. Tiene esa parte que tiene civeta, pero yo creo que inclusive algo de castorio. O sea, tiene una fusión de notas animálicas que están, yo creo, inclusive mucho más por encima que lo que sería Luz, que es lo que hace que esta fragancia sea muy repulsiva a mucha gente y que le huela mucho más ácido, mucho más áspero el aroma, pero por el tema de las civetas, el castorio, que son aromas mucho más agrios, mucho más punzantes inclusive que los Luz. Esto huele mortalmente, esto huele dulcecito que te da algo para el pecho. Kemi de Kemi, aquí tendríamos la parte de la civeta, tendríamos Ud, pero sobre todo en las notas animálicas me quedaría con eso, con esa parte ácida punzante de la civeta y posiblemente el castorio de fondo que esté ahí porque se percibe también. Kemi de Kemi. Vamos a ir con otra, a ver si no se me caigan y vamos con otra fragancia también. Y en Fafas de Ser Yo. Igual una fragancia... Es que tengo que ésta es lo de Gbz. No puedo hacer yo estos vídeos porque aquí luego me voy a ahogar, que no pasa nada. Luego resucito. Dicho malo nunca muere ¿no sabéis eso vosotros? Esto es, esto es mortal. Esto es de lo mejorcito que tiene es el Yose Nud, esto, Fafat, Nud de la más alta calidad de Laos Y aquí vamos a una elegancia supreme, olvídate Aquí, Ud, no me voy a explayar más Esto es Ud de Laos, canela con ese golpe animal Pero como digo, fragancias, este se va a lo elegante Este se va al lado dulce, que es más ponible Pero siempre tiene esa parte mucho más punzante, como os he dicho, de la civeta Mucho más animal, se percibe mucho más Pero este sería también a ese lado elegante Sería un Ud que tiene el golpe sucio, animal en la salida Pero que luego evoluciona y es una fragancia súper elegante y súper ponible Pasándose esos minutos, esa salida que igual es mucho más penetrante La primera hora quizás, luego va bajando En la corde de florales de rosa, jambín, esto se te va secando en piel Que esto es locura máxima Zafar, de la casa de Seljof Vamos a continuar con... Te voy a contar con este, madre mía Vamos a echar todo de golpe ahora Denai, que te voy a contar Denai A ver, a ver, a ver Pasamos a hacerte la gambita Esto no pasa ni idea O subcindio a reventar, ya está, no hay mal ¿Quieres subcindio? A mí me hago mucho rea esto, esto hay que gozarlo Esto no es para estar aquí con el paripé que me he hecho un chifli Y el universo se cae, que se va a caer universo con esto Esto se goza Tiene el golpe animal, es subcindio que revienta Que aquí sí tiene esa parte de acidez, que tiene esa parte animal mucho más realzada Que el aroma entraumado animal, inclusive tiene esa parte como de civeta que es mucho más ácido Este es un golpe animal muy contundente Yo creo que es de los más contundentes que voy a mostrar Posiblemente hay alguno más por ahí, pero este es de los más contundentes En cuanto a olor animal se refiere Porque esto tiene una sensación, según te lo aplicas, que es que ya te invade Y está contigo durante mucho tiempo de la fragancia y no se va Esto si no te gusta la salida, sí puede mejorar con el tiempo, porque mejora Pero ese golpe animal está presente y te tiene que molar Si no te mola este rollo de fragancias, ni te molesten ni probarlo Porque esto es mortal The Night de Frederick Mudd Continuamos con el otro Madre mía, este es otro pepinazo, me ha sacado todo de golpe y ya está El hud de Burgas Otro hud asán aquí Tenemos un hud aquí Que se va con notas animálicas también de fondo Que no me acuerdo exactamente si es la civeta No sé civeta o no, espérate miento miento No, la civeta no Tiene el... La tintura de Hidracio, la piedra del amán O sea, tiene tintura de Hidracio que esto te... Ya os dije lo que era eso Esto tiene también ese golpe animal de fondo Olvídate con el hud Entre el hud Y la piedra de África aquí Lo que era tintura de Hidracio Aquí te da ese golpetazo De castorio animal Te da ese golpetazo Súper ahumado Tú imagínate una fusión de esos aromas tan potentes Pues aquí te lo vas a comer así Esto ya es pues igual que The Night Posiblemente las fragancias que son más contundentes Que tiene ese golpe animal mucho más pronunciado Y sobre todo son fragancias que no son para todo el mundo Y lógicamente necesitas probarlas en tu piel antes de comprarte las ciegas Vamos Pero urgentemente Porque esto como te lo compres a ciegas Y no te guste Lo vas a dejar de adorno como si fuera un Funko Y esto Esto es para gozarlo más Esto es que echárselo Esto es mortal Hud de Burgas Casi nada Y vamos a ir con otra fragancia más Que no quiero usar esto mucho Y que sería Alud De L'Artisan Parfumeur Una fragancia que tiene hud Sí, pero hay que hud Como os he dicho en alguna ocasión No es una nota Que te vuelva loco Está de fondo Sobre todo tienes una parte muy frutal Muy especiada Pero me quedaría con la civeta Una civeta que es elegante En este caso Igual que las fragancias que os he dicho anteriormente Frederick Mahl The Night Y Hud de Burgas Son muy animales Aunque tengan un fondo que sea muy elegante Sí, pero que son muy alfa Pero son un componente animal muy pronunciado Que no es muy fácil Y que no es para todo el mundo En este caso Pasando unos minutos Se sale una civeta Algunos acordes Ligeramente especiados Con un toque de dátil Tiene algo frutal Entonces esta fragancia hace que la evolución Aunque tenga hud Y tenga otras notas animálicas Sea muy fácil de llevar Porque es una broma Que se queda mucho más en piel Entonces no te va a dar esa sensación Tan explosiva Ni tan... Que invade tanto Y te va a dejar reventado Todo el oxígeno de donde estés Esto lo que hace Es que se te queda un toque de civeta Muy suavecito Muy cremoso Que mantiene ese golpe animal Sí Pero con elegancia Y sobre todo Sin tirar rayos láser A luz del artisan parfum Vamos a continuar con otro A ver que no se me caigan Y vamos con Falling to Star De Strangel Pues igual Otra fragancia Me he quedado sin brazos No hace falta nada Tengo aquí yo Más brazos Esto hay que echar Esto hay que echar Esto Mira como chorre Hay que chorre Uf indio igual a reventar Pero esto Esto se goza Esto tiene una salida animal Pero Que en este caso Esta fragancia Si se va a lo elegante Igual que el de Night Y el de Burgas No Este cuando va secando Tiene ese acorde de nardo Tiene ese toque En el fondo Abainillado Se han varado Que tiene ese toque de palo santo Que lo que hace que esta fragancia Se vaya siempre a un lado Muy agradable Muy elegante Cuando pasan esos primeros minutos Donde el luz indio Te mete un puñetazo Que te estampa Pero que tu te levantas tranquilamente Porque luego ya Se pone esto elegantísimo Me estas contando Esto es fino Y seguro Cosita finisima Madre mía que lo estoy gozando eh Hoy si estamos aquí a tope Burbuja interestelar Estamos haciendo hoy Vamos a continuar Pues con otro mal Venga El Lou de Towers Igual Otro animal Venga este también vamos a echarlo Aquí A morir El luz de Towers Que nos encontramos aquí Pues ese toque Mucho más Animal De luz de laos Donde aquí el luz de laos Es mucho más ahumado Más animal Más tirando a establo Esto Esto te llena la vida El cuerpo esto Esto tiene ese toque Animal Ahumado Y sobre todo Que te dejas esa sensación De notas acueradas Y se equilibra perfectamente Pero el golpe animal Siempre está No es tan punzante Ni tan ácido Como el de Night O como podría ser El luz de Burgas Que también va en esa línea Que es mucho más ácido Pero si se queda esa parte animal Ahumada Inclusive como más húmeda Que da sensación A esa piel De animal mojado Es una sensación Un poquito más intensa Pero Se va hacia otro lado No se va hacia la acidez Si no se va más al toque Como húmedo Como digo Otra fragancia Que si os gusta el luz Tenéis que probarla Pues cosita fina también Que te voy a contar El luz de Tower Así que vamos Que me estoy quedando por aquí A otra más Voy a sacar otra cosita Que tengo hace poco Corpus Ecus de Naomi Gossy La recreación De un caballo suyo Que tuvo Cuando era pequeñita Que quieres que te cuente con esto Aquí tenemos Almizcle Almizcle Tonkin Y tenemos también Notas de cuero Que le dan ese golpe animal Una fragancia Que recrea perfectamente Lo que sería una piel de caballo Inclusive con esa montura de cuero Que te da esa sensación Cuando lo hueles Una fragancia Que es totalmente espectacular Y que ya reseñaré en el canal Y aquí si buscáis Almizcle Si buscáis Cuerito Animal Aquí tenemos Corpus Ecus De Naomi Gossy Canelita Pero de la buena Y elegante Ojito Esto es elegante A reventar Otra elegancia Vamos a reventar Orca The House of the Matriar Ámbar gris Natural Que mantiene esa parte sucia Marítima Esa parte salada Tiene esa parte Esa parte Del ámbar gris Más animal Pero que combinado con otras notas Hacen que es una fragancia Súper elegante Súper ponible Y que para nada Es desagradable Pero esa nota animal Está ahí Se percibe de fondo Siempre está contigo La fragancia Pero es una fragancia De la que te lleva al lado Súper elegante Súper refinado Y que está tratado Para no ser nada sucio Ni nada desagradable Y sobre todo Tiene esa parte adictiva Y tiene esa parte Que engancha Ámbar gris natural Orca The House of the Matriar Y vamos a empezar a sacar Pues Cositas Ahora que las tengo por aquí Que las he sacado del cofre El tesoro Y para mostrarlo también Porque yo sabéis que os quiero dar alternativas A reventar siempre Que vamos a estar aquí Mira Tenerlogía a último nivel Mira A ver si no se cae Esto está en directo Aquí Que no se cae de ganar Y ya está Mira Mi amigo El cofre del tesoro Yo tengo aquí mi cofre del tesoro El que tengo aquí yo Pues mira Todas mis cositas chulas Para mi gente Para vosotros Aquí tengo aquí yo Todas mis casitas nuevas Cosas especiales Cosas secretas ¿Qué me estás contando? ¿Ves? Aquí tengo yo todas mis cositas Y tengo aquí más todavía Mis cositas de UCI Mis cositas chachi Tengo más maletines eh Así que no os preocupéis Que tengo aquí yo material para vosotros Para todo lo que haga falta Os voy a enseñar Todos mis secretos Así que Aquí ya queda Pero os he sacado Un pequeño recopilatorio De esta fragancia Para que tengáis Alguna cosita chula Y vamos a comenzar Con dos fragancias Que serían de la casa De Arrel Le Doré Que serían Siberian Mas Canelita De mi amigo Juanito Tomando un beso Pajarraco Y Otoman Empire Vamos a empezar Por Siberian Mas En Siberian Mas Te vas a encontrar Pues esa parte La almizcle real de ciervo Que tenemos aquí Que esto es animal Con las cortes florales Pero esto es animal A reventar Así que si tú buscas Almizcle En esto no me voy a playar mucho Almizcle Aquí tienes almizcle En Siberian Inmortalmente Si buscas En Otoman Empire Deja esta por aquí Te vas a encontrar Un toque de Ud Indio Y Uzasan Igual Un componente animal En la salida Quizás En ambos Muy intenso Pero luego Se vuelven fragancias Muy elegantes Tanto Siberian Eh Otoman Empire Y Siberian Mas Se vuelven muy elegantes Según se digan Pero la salida Si es cierto Que ese componente animal Al tener La materia prima natural Es lo que tiene Que te mete el viaje Nada más entrar Te entra hasta El séptimo sentido De tu mente Y esto Esto penetra Y vamos a continuar Con otras dos fragancias Que tengo aquí A ver Que serían De la casa de Bornicó Si buscas Ud Tenemos Ud Maximus Un Maximus Que esto es una fusión Así te voy a decir de cabeza Que no me acuerdo muy bien Tiene 4 o 5 Ud diferentes Y aparte tiene civeta Entonces Si nos vamos a encontrar Creo que es un indio Tiene Ud de Borneo Tiene Ud de Nueva Guinea Y no me acuerdo si el otro Ud De Bangladesh Creo que es O sea Tiene 4 o 5 tipos de Ud Y luego tiene Si es que Luego pasa lo que pasa A ver Y esto luego lo que tiene Pues es A ver Vamos a tirar aquí Para no Estar aquí bien Esto Salida Muy contundente Esto tiene salida contundente Con cierto que Ácido igual Muy animal A la vez que fresco Inclusive dulce Pero esa fusión de Ud Aquí ahumado Fresco Animal Floral Hay una fusión de notas Que te vuelven loco Y esto cuando se va secando Igual que la salida de un pepinato Que te había Según va secando Esto se te pone mortalmente en piel Y es elegante a reventar Esto es cosita Pero finísima Un máximo de Bornikov Esta es la versión anterior Ahora creo que han sacado otra No sé si habrá mucha diferencia Pero este es el Un máximo que había anteriormente El Muscavit Almizcle ¿Qué quiere que te cuente? Este Voy a echarlo también Lo mismo Almizcle Pero almizcle Llevado a un punto animal Sucio en su salida Pero que luego evoluciona en piel Y es una fragancia De las más sexys Que tengo yo en mi colección Con diferencia Esto se te va secando en piel Se te queda un acorde Ligeramente El polvado floral Donde esa parte de almizcle Que es súper sucia A la vez que es sensual Pícara Esto es un pepinazo Cuando buscas Rollo animal Muscavit De Bornikov Canela Pero canela Esto te invade Son fragancias Que están de Bornikov De arreglo de doré Cuando pasan ciertos Una horita Dos horitas Son fragancias Que se vienen muy 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 a piel O sea que no os asustéis Que a lo mejor la primera salida O darse una sensación muy potente Muy Esto no denay Que se te queda todo el día en la piel Esto va bajando mucho la intensidad Y se hace mucho más ponible Pero la salida si es cierto Que es muy contundente Muy potente Y que según va bajando esas intensidades Es cuando realmente Le empiezas a disfrutar Si no eres muy amante De esta composición animal Pero cuando va bajando Yo te digo que se crea una fragancia Súper elegante Vamos a continuar Con otras más que os he sacado Que serían Madre mía que se me cae Madre mía A ver si hacemos un destrozo aquí De la casa Parfum Empire Mousse Tonkin El colorcito de esto es No hace falta que te diga nada Almizcle de Tonkin real De ciervo Tonkin Y aquí tenemos Pues igual Una fragancia Donde ese toque almizclado Está a un toque sublime Donde está acompañado De una nota floral Ligeramente dulce de miel Tiene algún componente más Pero sobre todo Es una fragancia que está Recreada y hecha Para que el almizcle sea El rey de orquesta Esta es la versión de extracto Y esto es también Cositas finas Si te gustan las mismas Mousse Tonkin De Parfum Empire Y vamos a ir con Otra fragancia más Esta es igual Elegancia Igual también esta También sería muy elegante Ojo Estas últimas que he ido sacando Son todas muy elegantes Según se can Hay que pasar un poquito El peaje de la salida Que es un poquito más Candonguero Que te mete caña Pero luego ya Se te van bajando Esta es todo lo contrario Esta ya es elegante De principio a fin Pero tiene un compuesto De notas Que te quedas loco Pero siempre tienes A parte sucia Animal de fondo Contenida Que le da la elegancia A nivel sublime Que es de La Casa de Roja Dial Yilet Dial Yilet Tiene ese toque De cibetan Susecado Que lo que hace Es que esa fragancia Tenga ese toque Sucio Sutil Elegante Pícaro Es lo que le mete el rollazo A la fragancia Desde mi punto de vista Aunque tiene esto 300.000 notas Pero están todas Yo creo Rodeando la cibeta Que para mí es El rey de la fiesta Aquí Una fragancia Que esto es elegancia A nivel máximo También es un coste A nivel máximo Porque esto vale un pastizal Pero Es una fragancia Que si tenéis la oportunidad Por lo menos probadla en piel Esto es Canela Dial Yilet De Roja Y yo creo que no me dejo ninguna más Y os voy a dejar aquí también Una cosita Tengo yo la lista de dos deseos Que esta no tengo que comprar Pero urgentemente Cuando me compré Encela La de Marantón Barroas Y me compré La de Corpus Eccur De Naomi Gorsit También probé otra fragancia De Pierre Guillén Que era la 8.1 La del hombre El hombre Fave Os dejad el nombre por aquí El hombre Fave Que esta vamos a ir igual Con cibeta Yunan Bat Esto me traje la muestra Esto me traje la muestra Lo probé en tienda Esto Esto se va a venir para casa Ya te lo digo yo O sea esto se va a venir Donde tiene ese Un punto dulce Resinoso Donde aquí el ámbar Se nota mucho animal Un ámbar que va en esta línea De más que Milano De tango O sea un ámbar contundente Un ámbar que se percibe Y sobre todo con esas notas animálicas De fondo de cibeta Que realzan mucho Esto es un espectáculo La 8.1 De Pierre Guillén Yo os dejaré el nombre aquí Un hombre El hombre Fave O que así que se llama Pepinazo Que esa ya la tengo que comprar Hasta la lista de los deseos La primera O sea eso es lo siguiente que voy a comprar Si no sale otra cosa Que tengo Ah que siempre hay otras cositas Pero esa la tengo ahí Que la tengo que tener sí o sí Así que bueno gente Estas son algunas de las fragancias animales Tengo más eh Pero bueno Para sacar alguna cosa así diferente también Que no conocierais Y sobre todo Pues si queréis alguna de estas Que salga en la reseña En los comentarios Y así hacemos una reseña Un poquito más extensa Y os hablo de ella Así que muchas gracias Por estar aquí conmigo un día más Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós